Hay muchas personas en el mundo, pero cuando necesitas ayuda, ¿dónde están todos? Quizás hemos perdido el asombro de las primeras veces, la sensibilidad entre tantas situaciones que pueden agobiarnos como sociedad. Y resulta que en medio de todo esto, un grupo de jóvenes decide levantarse cada día y regalarnos un mundo mejor, aún sin conocerlos. Me llevo mucha inspiración, mucha inspiración, la importancia de no desfallecer, de no darnos por vencidos y sobre todo de ver que hay cosas mucho más grandes, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, en situaciones muy personales y tendemos a ser egoístas pensando solo en nosotros. Y vemos en estos cinco jóvenes que ellos, a pesar de las dificultades que han enfrentado y a raíz de esas dificultades, han encontrado espacios para poder ayudar, servir e integrar dentro de la sociedad. En el 2015, recuerdo un 28 de abril, cuando siempre lo hacía mañanear para ir a la universidad, a las primeras clases de la mañana, en el CURLA. Ese día fue un día oscuro, impactante y que cambió totalmente mi vida. Un tipo quiso arrebatarme mi vida, me quisieron asaltar, aunque no creo que hubiera sido eso porque no me llevaron mis pertenencias y ese tipo me dio un disparo en mi cara. De milagro de esa bala, solo me pasó rozando la dirección del ojo sobre la nariz y perdí este ojo. Eso ha sido muy impactante para mí, pero he luchado por superarlo. Nuevas garras, nuevos desafíos en mi vida, de luchar por la prevención de la violencia, de luchar porque los jóvenes tengan mayores habilidades, mayores conocimientos para que se puedan apartar de los actos directivos. Pues desde pequeña soñé con hacer un hospital, pero todo el mundo me decía que todo en mi país tenía dueño y que no se iba a poder dar. Personalmente mi sobrina está diagnosticada con epilepsia, tiene dos años. Bueno, fue diagnosticada en dos años de edad y ahora que tiene seis años ha sido una lucha constante, ¿verdad? Me ha tocado ir a los hospitales públicos y descubrir que en teoría uno sabe que es un sistema de salud colapsado. Tenemos un año ya con el proyecto y ha nacido de esto, ¿verdad? De la crisis que hay en nuestro país. Perseverancia es la palabra que define mi ser. Marvin es un joven que desde pequeño luchó contra las dificultades que lo ha puesto en el camino, donde una madre le mostró a Marvin cómo puede salir adelante vendiendo tamales y galletas en maquilas y realmente eso impactó mi vida. Recuerdo que cuando estábamos pequeños me tenía que quedar con mi hermana cuidándola, mientras que mi mamá estaba aguantando hambre, con falta de salud y muchos, muchos obstáculos en su vida. Eso mostró en mí el impacto que yo quería y es así cuando nació mi visión de poder crear mi proyecto. A veces no comíamos porque no teníamos para un plato de comida. Entonces ahí nació la necesidad de vitaminarnos con el amor porque es lo único que nos hace más fuerte en nuestra pasión. Realmente a veces no teníamos que comer y nos dolía que mi madre dejaba de comer por darnos de comer a mí y a mi hermano y eso nos hizo nosotros personas fuertes. Por eso soy un líder, porque me dieron la vitamina del amor. Siempre hemos sido personas devotas a la iglesia. Fue donde me inspiré para hacer este proyecto cuando conocí a unos jóvenes que eran sordos y dieron testimonio de su problema y fue ahí donde decidí, con todo el conocimiento que había aprendido en la universidad, ver la manera en que los podía ayudar y fue donde nació Lenny Lyssen. Melvin Cruz es un chavo apasionado que le pone alma y corazón a lo que hace, que hoy por hoy quien es, es el producto de muchas personas que han puesto empeño en mí. Con Marcos, la primera vez que le conté la historia, él siempre ha sido muy pocas palabras, así que simplemente me quedo viendo un buen rato, tiendo a hablar mucho y simplemente me dijo, démosle, yo quiero ser parte. Y hoy somos 30 en la familia de emprendo, justo cuando Unitec cumple sus 30 años, como que el premio de emprendo nos da un regalo a Unitec. Gracias jóvenes y felicidades, se lo merecen. Grité, grité de emoción, de alegría, porque vi que aparecía mi nombre. Y cuando yo vi mi nombre en la pantalla, pude observar realmente que las oportunidades se presentan cuando el tiempo de ellos es correcto. Cuando fue el momento de la competencia, yo tuve que buscar un lugar privado en la empresa para que nadie escuchara por si me tocaba gritar, celebrar. La verdad que tuve que sentarme unos minutos y darme cuenta, de verdad, wow, estoy a punto de ser parte de una red de otros emprendedores, no mundial, bueno, sí mundial, pero en mi país. Y ahora que los conoces, aún sigues sin tener esperanza, esta es la sexta generación del premio Yo Emprendo. ¡Gracias! ¡Gracias!